en asuntos afganos, o sea que si mañana apareciese una resistencia armada que lucha por un Afganistán libre, democrático y occidentalizado, Estados Unidos está atado de pies y manos si quiere que los talibán cumplan su apoyo. Entonces ahora mismo la cuestión es que para que resista un movimiento así tiene que tener algún tipo de apoyo externo, porque las balas algún día se acaban. Por aquí tenéis la primera parte en la que ya hablamos con él sobre Afganistán, porque ahora mismo los medios ya se están olvidando un poco del tema en el canal, seguimos focalizando la mirada ahí. Sobre todo recordad que esta primera parte es muy interesante porque tocábamos sobre todo el recorrido histórico y cómo ha afectado esto a los Estados Unidos, si de verdad también Afganistán es una tumba de imperios y ahora en el vídeo de hoy nos centramos más en el futuro, en el futuro para ver los conflictos internos que pueden tener los talibanes a la hora de gobernar, también conocer el frente de resistencia que existe en el Valle del Pansil, pero bueno, también ver si de verdad en un futuro podrían tener aliados para derrocar al gobierno o ir capturando, otra vez recapturando una reconquista de distritos. Todo esto, como ya digo, con Jesús Peretriana, que bueno, ya lo dije en el primer vídeo, es un experto en geopolítica, colabora para The Political Room, también pues para periódicos como El Español y sabe bastante del tema, así que es un honor tenerlo por aquí en el canal, así que para volver a tener invitados de lujo como de este calibre, os pediría que os suscribierais al canal para tener así una mayor repercusión y seguro que más gente se anima. Recordad también que mi canal no se lo dejó política, de hecho es que esto está siendo un poco alternativo, yo casi siempre hablo de historia, centrándome en el siglo XVI, en esa leyenda negra que hay en contra de España, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de los vídeos porque tengo estas semanas preparado material sobre ese famoso siglo XVI, sobre la historia de España. Así que nada chicos, lo he dicho, suscribíos al canal, dadle like, ponedme en un comentario lo que opináis y bueno, yo os dejo ya con la entrevista. Muy interesante lo que apuntas porque yo creo que el término tarifa muchas veces, a lo mejor aquí en Occidente, se coge como algo neutro, que todos van a una y que no tienen conflictos internos, algo así como a lo mejor cuando te pones a mirar el siglo XVI y piensas en los indios que había en ese momento en América, que tiendes a pensar que el indio era igual y que no tenían conflictos entre sí cuando se estaban matando entre ellos. Pero yo creo que ese es un gran problema, ¿no? De hecho hay, por ejemplo, lo tenemos identificado en las corrientes, la red Haqqani, por ejemplo, se llama, es uno, hay, tiene un líder, o sea que hay, hay, es decir, hay otra cosa que, de la misma manera que nosotros vemos los talibán a ras de tierra, allí entienden que los talibán son fundamentalmente pashtunes y de la tribu Gilzai, es decir, ellos lo que, para ellos la caída del gobierno talibán en el, en 2001 no solamente fue la llegada de la alianza del norte apoyada por Estados Unidos, sino que fue un cambio de, digamos, digamos, del equilibrio de poder étnico y que el poder lo tomaron los tallicos, los uvecos y los pashtunes durrani y los pashtunes polpasai y quedaron excluidos los Gilzai, que son principalmente la base social de los pashtunes, por lo cual se generó un agravio, es decir, lo que nosotros en Occidente llamamos una liberación, hemos liberado a los afganos del yugo de los talibán, sí, pero los talibán Gilzai dijeron, sí, vale, habéis echado a estos que son unos fanáticos, pero eran los míos y habéis llenado en los ministerios y el gobierno de Kabul de gente de otras tribus, con lo cual la corrupción yo sé que va a ir, van a enriquecerse y van a favorecer a otras tribus y grupos. Entonces hay lo que nosotros percibimos desde fuera como grupos políticos o grupos religiosos, luego allí ellos son capaces de decir, sí, bueno, son este grupo, por ejemplo, el clan de los talibán de Kandahar, había toda una de la región de Kandahar, pues ahí era un grupo separado de la reja Kandahar, entonces ellos sobre el terreno ven sutilezas que nosotros, a nosotros desde fuera se nos escapa, y eso por ejemplo fue un amor, uno de los errores, claro, ahora, a todo lo pasado, 20 años después, pero a lo mejor nos habríamos ahorrado disgustos si en el año 2001 Estados Unidos hubiese entendido que no podía excluir a todos, a los pastunes, Gilzai, no sé, también es verdad que sé que es un desafío, ¿cómo incluyes a un grupo fundamentalista totalitario? Porque claro, como diciendo, bueno, pues ellos te hubiesen dicho, vale, me conformo con cuatro ministerios, ¿habrían sido capaces de coexistir un gobierno pro-occidental democrático con cuatro ministros talibán? Ya. ¿Cómo es eso? No lo sabemos, pero sí sabemos que se generaron agravios y que para un sector de la población afgana la invasión del 2001 fue un reequilibrio de poder, lo cual también nos lleva a pensar que vale, pues ahora se ha vuelto otra vez a... pasamos otra vez por lo mismo, ahora son los talibán los que toman el poder de Kabul. Por cierto, en estos 20 años me olvidaba que aparte de ser más maquiavélicos y más experiencia internacional, sí han intentado integrar a minorías étnicas, cosa que... yo mismo me contesto. Sé que ha hecho un esfuerzo por reclutar dentro de sus parámetros integristas, decir, no es, venga, hola, tú eres un tallico y vente con tus ideas y con tú no, no, sino tú eres un tallico, pero hazte tallico integrista islámico, para nosotros además poder decir, mirad, si somos multiétnicos. Y de hecho, Tayikistán, no la minoría tallica de Afganistán, pero sí Tayikistán, que era el país vecino, con el que comparte el grupo étnico, se había convertido en uno de los... por millón de habitantes uno de los mayores exportadores de voluntarios para el Estado Islámico en Siria. O sea, que sí, que había las corrientes de fanatismo y de radicalización, los procesos de radicalización habían tenido éxito porque habían conseguido reclutar a... o sea, digamos que el radicalismo islámico había tenido éxito reclutando a miembros de la minoría étnica tallica en Afganistán, que se habían pasado a los talibán, y luego en el país soberano de Tayikistán, habían conseguido reclutar voluntarios para la yihad siria. Entonces, ahora digamos que cuando los talibán dicen, si somos más inclusivos, lo dicen en un sentido diferente al que nosotros entendemos por inclusividad. Es decir, que ellos han hecho un esfuerzo por intentar expandir su base social. Entonces, esa puede ser una de las claves que les permita pacificar, es decir, encontrar menos resistencia. Y lo hemos visto. Los tallicos y uvecos, principalmente los tallicos de la provincia del Panjshir, se alzaron en armas, pero no han contado con ningún... o sea, no han contado con el suficiente apoyo ni con la suficiente fuerza para resistirse. ¿Por qué? Porque los talibán se han consolidado muchísimo más en todo el país. Aparte de que esta vez no había nadie para apoyarlos. Precisamente el acuerdo de Estados Unidos con los talibán incluye la idea, la cláusula de no interferencia, en no injerencia. Es decir, la clave fundamental del acuerdo de Doha es que Estados Unidos, perdón, los talibán, no van a permitir que redes transnacionales de terroristas usen el país como base para atacar a terceros, pero en cambio Estados Unidos se compromete a no volver a interferir en asuntos afganos. O sea, que si mañana apareciese una resistencia armada que lucha por un Afganistán libre, democrático y occidentalizado, Estados Unidos está atado de pies y manos si quiere que los talibán cumplan su apoyo. Entonces, ahora mismo, la resistencia armada a los talibán tendría que ser apoyada por otros países, no por Estados Unidos. Y además, como comenté antes, Rusia y China ya tienen la abierta intención de hacer negocios con los talibán. Hay muchos países vecinos que dicen que los talibán son un mal menor, un mal útil, porque si al menos consiguen pacificar el país podrán hacer negocios y podrán convertir a Afganistán en un corredor que les permita a ellos exportar bienes y servicios. Bienes, sobre todo bienes y energía. Servicios no, energía. Entonces, ahora mismo no hay muchos países que estén dispuestos a apoyar cualquier resistencia armada contra los talibán. O sea, que esa es otra variable de la ecuación sobre qué nos podría hacer pensar de que el país tenga difícil la aparición de una resistencia armada. Pero claro, no sabemos hasta qué punto van a mantener la cohesión los talibán. No sabemos cuántos agravios van a generar en la población. Así que hay muchas incógnitas. Y me parece pronto. De momento, me parece pronto para saber. Me parece interesante acabar la entrevista porque además tenía planeado acabarla así. Hablando del Valle del Pansir, porque es una cosa que me parece muy interesante porque yo estoy refrescando las noticias de última hora todo el rato, viendo a ver si avanzaban posiciones, qué sucedía exactamente. Lo que pasa es que los talibán dicen que han conquistado ya el territorio, pero el Frente de Resistencia sigue diciendo que está por las montañas y que todavía va a seguir haciendo la guerrilla. ¿Qué futuro ves exactamente a este Frente de Resistencia? Y ya por lo que estás diciendo, no le vaticinas un futuro de que le vayan a apoyar y otras fuerzas internacionales. Vamos, el Valle del Pansir, pues es una extensión alargada. Y en el fondo del valle, en paralelo al río, ves tú las terrazas y el cultivo de terrazas como en Canarias, como un terreno escarpado, y están las poblaciones. El famoso campo de fútbol donde estaban los helicópteros y demás. Eso es lo que han dominado los talibán. Y luego, en los laterales transversales, en perpendicular al valle, hay toda una serie de valles menores. Ahora mismo, los del Movimiento de la Resistencia Nacional se han echado a esos valles menores. Y están, literalmente, lo que dice en español, echados al monte. O sea, es una insurgencia que se estará moviendo de aldea en aldea y de pico en pico. El problema es que, hasta el 2001, ellos tenían controlado un territorio que les unía a la frontera con Tayikistán. Entonces, podían introducir allí material de guerra. Por ejemplo, los rusos les apoyaron mínimamente donándoles carros de combate. Ahora mismo, esa conexión con el exterior no existe. Se habla de que los Tayikistán les mandaron un helicóptero con ayuda militar. Pensemos que ayuda militar pudieron haber mandado cajas de munición. Si es que realmente llegó a existir eso. Porque otra cosa que ha sucedido es que, como todo movimiento muy débil, ha estado lanzando muchos bulos para intentar ganar apoyos diciendo, sí, sí, somos muy fuertes. Yo recuerdo que, 24 horas antes de la caída de la capital de la provincia del Panjshir, estaban diciendo que habían rechazado no sé cuántos asaltos de los talibanes y que habían capturado cientos de prisioneros talibanes y que los iban a enseñar en una rueda de prensa internacional. A mí me estaban llegando noticias de todo lo contrario. De que los talibanes habían conseguido, en uno de esos valles laterales, que hay un paso de montaña, y habían conseguido entrar a través de uno de esos valles laterales, habían conseguido entrar en el valle del Panjshir y lo habían partido en dos. Con lo cual habían descolocado por completo a la resistencia de las fuerzas de la oposición. Y claro, en este caso, estos son los que son los sesgos. Me pareció una noticia tan triste que no es que no me la quise creer, es que no... Digo, bueno, déjame esperar, porque a mí me estaban llegando noticias de que los talibanes estaban avanzando militarmente y estaban acumulando victorias y dominando el Panjshir, mientras aquí en Occidente, pues algunos estaban repitiendo esas cuentas, además había un montón de cuentas fake en Twitter y demás. Bueno, la cuestión es que para que resista un movimiento así, tiene que tener algún tipo de apoyo externo, porque las balas algún día se acaban. Y la comida y poder tener una economía funcional, porque si tú estás absolutamente aislado, ¿con quién interactúas? Sí, si eres autosuficiente con la comida, pero medicinas, pero no sé, exportar algo, vender algo. Ahí me acuerdo las minas de Lapislazul. Me sale ahora la palabra. La piedra preciosa que se utiliza para invento. Lapislazul, dices. Exacto. Madre mía, no me salía. Que Ahmed Shadmasud se dedicaba a tener una de sus fuentes de ingreso. Entonces, sin una conexión física de un territorio librado con el exterior, lo que vamos a ver es una resistencia muy débil. Y no hay ningún candidato bueno. La verdad que ahora mismo, a día de hoy, no sé qué papel juega Tayikistán en esto. Dicen que habían apoyado, pero me parece que Tayikistán no está por esa labor tan decidida de apoyar. Hay otros países, como puede ser la India, que en su momento apoyaron a la Alianza del Norte, pero claro, es que si no controlas ni siquiera ni un triste campo de fútbol donde puedes aterrizar a un helicóptero, y además, helicóptero que tiene que despegar de un país vecino, si necesitas un aliado, si necesitas que Uwekistán o Tayikistán te sirvan de base logística para poder apoyarlo. Y eso ahora mismo no existe. Entonces, ahora mismo, al corto plazo, poca, es muy débil. Lo único que el gobierno talibán genere suficientes agravios en un tiempo largo, y de aquí a unos años veamos que haya un malestar general de un sector de la población, y a lo mejor los talibanes estén ocupados en una crisis en otra punta del país, y veamos un alzamiento en armas muy generalizado. Pero no ha sido el caso. La maquinaria militar talibán está muy bien engrasada. Han contado con apoyo de Pakistán. El día que lanzaban su gran ofensiva final contra el Panjshir, el director del general, el teniente general que manda el servicio secreto paquitán y el ISIS, el Inter-Service Intelligence, no el ISIS, sino el ISIS, el Inter-Service Intelligence, estaba de visita en Kabul. Y cuando le preguntaron a los talibán qué estaba haciendo allí, si no, coordinando, visita, tal, o sea, qué casualidad. Estaban con rumores de que había drones pakistaníes participando en la ofensiva, pero a mí me da esa sensación de que es eso de que lo... Estaban utilizando la idea de que había drones como una explicación de su derrota. Es decir, hemos perdido porque los otros han usado drones y aviación y tal, pero eso me parece no está demostrado y es simplemente una justificación de por qué habían conseguido avanzar en los talibán tan rápidamente. Claro, porque luego también vi que un periódico incluso de la India afirmó que había 20 drones, creo, pakistanís, que habían intentado atacar... Bueno, habían atacado el valle, pero claro, tampoco sabemos en qué parte hay de verdad y de mentira, ¿no? Hay mucha desinformación, o sea, yo he visto que ha habido muchas noticias sin confirmar y mucho ruido en las redes sociales y yo en esto por eso he decidido no mojarme demasiado porque sabía demasiadas cosas sin confirmar. Bueno, ya, sí, es que esto suele pasar, ¿no?, cuando sucede todo esto, pero... Sí, por ejemplo, cuando un grupo rebelde es muy débil, y esto lo vimos en Siria o en Libia, te cogen imágenes de otro conflicto y te degrada en el vídeo y dicen mira, esto ha sido grabado en un móvil la noche pasada, y luego siempre llega alguien y dice esa imagen me suena, algún experto de un conflicto, y dice eso sucedió en Siria hace tres años, ese vídeo, y estaban haciendo pasar combates de Afganistán, perdón, combates que habían sucedido en Siria por combates que habían sucedido en Afganistán, incluso hasta imágenes de un videojuego, del videojuego Arma 3, que no es la primera vez que lo he visto, es la misma secuencia de un avión esquivando las trazadoras de un cañón antiaéreo, y lo he visto ya en varios conflictos que te lo hacen pasar por... Esto sucedió el otro día en mi país, y dices, madre mía. Claro, el que no sabe, hasta yo, un compañero de Political Room, publicó un vídeo en el que se veía un F-15 estadounidense volando en un valle de Gales, Reino Unido, que es un valle muy famoso porque queda a medio camino de una zona de ejercicios aéreos, y se suelen poner allí aficionados a la fotografía de aviones, subidos a una colina, y los pilotos, como saben que están los aficionados, pues pasan haciendo maniobras muy acrobáticas y muy llamativas, y está internet llena de vídeos de eso, y entonces alguien dijo, mira, aviones pakistaníes en el Valle del Panjshir, y yo lo vi y dije, Dios mío, eso es March Loop en Gales. O sea que estos momentos, cuando hay una cierta demanda de información y de conocimiento, es el momento propicio para el que circulen toda clase de bulos, y aparte que India querrá poner, presentar a Pakistán como el mal absoluto, y mira tú apoyando a los malvados talibán. Pero yo, de verdad, no hay ni una sola prueba de que hayan empleado drones pakistaníes, que simplemente el asesoramiento, la coordinación, militares pakistaníes, vestidos de civil, hayan estado allí con un mapa encima de la mesa, ayudando a coordinar una ofensiva a los talibán, ya es un apoyo militar relevante y significativo. O sea, no hace falta meter drones en la ecuación para entender que el Pakistán ha tenido un efecto desestabilizador. Y parece que Irán también ha hablado, ¿no?, respecto a este tema. O sea, ha dicho... Sí, Irán ha amenazado, ha dicho que la última ofensiva... Claro, como hay una conexión ahí cultural, los tayicos hablan un dialecto del persa, y ellos, a ojos de Irán, pues son primos, hermanos culturales. Y aparte de que hay un grupo étnico chií dentro de Afganistía, es decir, las regiones del norte que son de mayoría tayica, también en esa zona hay hazaras. Entonces, pues, creo que Ahmadinejad, el expresidente, había dicho que ellos veían con mucha preocupación la ofensiva de los talibán, y advertían o decían que... Había dicho algo al respecto de que el papel de Pakistán era desestabilizador, y no era como una amenaza, pero como diciendo, esto se les va a volver en contra, y advertimos a países como Pakistán que no interfieran en los asuntos haganos, porque lo que están pensando los iraníes es que, bueno, que los talibán pakistaníes a lo mejor van a encontrar allí, es como diciendo a Pakistán, tú juega con fuego que te vas a quemar, porque los talibán pakistaníes pueden llegar a usar... Es decir, los talibán han sido siempre un instrumento de la política exterior, o del servicio secreto exterior, o sea, un instrumento exterior del servicio secreto pakistaní, que han jugado con ellos, con los talibán, apoyándolos para interferir en los asuntos afganos, pero también tienen ellos sus propios talibán, y esos, pues, pueden encontrar en los valles del... Aunque los de Kabul no estén dispuestos a apoyar la desestabilización de Pakistán, puede haber talibanes del sur de Afganistán que digan, yo ni caso a las directrices de Kabul, yo voy a apoyar a mis hermanos o a mis primos, y les voy a conceder aquí, o les voy a permitir mantener un... o un bastión, o sea, un bastión, un santuario. Entonces, la incógnita, ¿desestabilizará Afganistán los países de la zona? Pues eso, no lo sabemos en función de la capacidad que tengan los talibán de amarrar a sus elementos más radicales, o al menos no más radicales, sino los más impulsivos, y cuanto más te vayas alejando de Kabul, pues sabemos que estas cosas, si cuanto más lejos estés de los pasillos del pader, de los ministerios talibán, te vas a encontrar sobre el terreno a comandantes talibán que dirán, pues, ¿cómo no? ¿Cómo no voy yo a proporcionar armas y entrenamiento a mis hermanos o a mis hermanos del Islam, o mis hermanos de armas, o mi primo ojénmico? Bueno, Jesús, muchísimas gracias por haberme concedido este tiempo. Yo creo que ha quedado súper claro todo, hemos tocado bastantes temas, y así un poco para entender un poco el compendio, ¿no?, de lo que está sucediendo en Afganistán. Así que, bueno, antes de despedirte, dime en una palabra, te pongo ahí complicado, en una palabra, ¿cómo vaticinas el futuro de Afganistán? En una palabra, la primera que se te ocurra. Las palabras incógnitas, incógnitas. No creo que haya nadie ahora mismo que pueda poner la mano en el fuego. Y eso que me he estado diciendo de los análisis de inteligencia, ahora mismo están las aguas demasiadas turbulentas. Nos hemos vuelto todos, nos hemos convertido todos otra vez en aprendices. Es decir, la persona que hace 10 meses era un experto en Afganistán, sí, sabrá mucho de grupos étnicos, pero ahora volvemos todos a la casilla de salida. Ahora todos nos hemos convertido en aprendices de una nueva realidad. Y entonces, por eso, estamos todos de decir, ¿qué significará esto para Estados Unidos? Demasiado prematuro para saberlo. ¿Conseguirán los talibán pacificar el país y convertirlo en un corredor energético y abrir las riquezas del país, los recursos naturales que se puedan explotar? No lo sabemos. ¿Se convertirá en Afganistán en un elemento de desestabilización de los países vecinos? Tampoco lo sabemos, porque es demasiado pronto. Yo no sé qué está pasando. Porque las revoluciones siempre son las intenciones y las capacidades. Y son dos incógnitas. Es decir, los talibán pueden caer en una cosa, pero luego sobre el terreno veremos que a lo mejor no pueden. Y eso es absolutamente prematuro. Vamos a ver si... Sería curioso. Vamos a decir, es intelectualmente interesante ver si van a ser capaces de conseguir lo que no ha conseguido nadie en 40 años, que es convertirse en un gobierno afectivo con un control del territorio. Eso es una incógnita muy interesante, como fenómeno sociológico y politológico verlo. Y ahí, pues nada, quedamos pendientes de observar la realidad. Pues muchas gracias, Jesús. Un fuerte abrazo y, bueno, nos veremos en cualquier otro vídeo. Muchas gracias por todo esto. Por supuesto. Sospecho que no nos faltarán crisis de las que hablar y hay incógnito. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y hasta aquí la entrevista a Jesús Peretriana. En este canal, bueno, no suelo tocar mucho los temas copolíticos, pero este me interesaba, vamos, bastante. Y por eso quiero deciros que, si queréis que trate otro tema geopolítico por el canal, ponédmelo por comentarios sin problema. Seguramente analice la posición de España como fuerza geopolítica con algún militar y que nos cuente cómo está ahora mismo nuestro paradero internacionalmente, cómo, cuál es nuestra imagen. Vamos, al fin y al cabo. Y creo que puede quedar bastante interesante. Tampoco me voy a olvidar, pues, de la historia de España. Quiero deciros que el 3 de octubre, seguramente por el canal, vamos a tener un debate en directo para que podáis también tener vuestras preguntas y dárselas a las contertulios, que ya los tengo cogidos, ya los tengo seleccionados. Ya os diré en un futuro cuáles son, porque subiré el trailer durante esta semana sobre el quinto centenario de la conquista de México. Analizar la figura de Hernán Cortés, cómo se trata en la actualidad y cómo era realmente. Muy interesante, porque ya sabéis que nos centramos mucho en estos tópicos que circulan en nuestra sociedad. Y para combatirlos, te pido que te suscribas al canal, le des a like y dejes tu comentario. Sobre todo para que luego, en un futuro, pues más gente experta en estos temas que haya escrito libros, como Iván Vélez en su día, como Patricio Lons, digan, hombre, me voy a pasar por el canal de este chico para hablar un poco y dar mi visión sobre lo que pasa en la actualidad, lo que realmente pasó en el pasado y así conocer entre todos la historia de España un poquito mejor. Nosotros nos vemos en el siguiente vídeo de Trincheras Ocultas. Muchas gracias por estar ahí siempre. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.